Música Sebastián, Sebastián, amos del siempre, Sebastián Mis dos soldados, a las altas, a las altas, a las altas, a las altas, a las altas Música ¿Quién sabe dónde se ha ido? ¿Quién sabe dónde estará? Los hombres grandes no mueren, se van a un sitio especial ¿Quién sabe dónde se ha ido? Mi amigo Sebastián, mi amigo Sebastián, mi amigo Sebastián Su música fue inspiración para otros compositores Nunca olvidaré, señores, a mi amigo Sebastián ¿Quién sabe dónde se ha ido? Mi amigo Sebastián, mi amigo Sebastián, mi amigo Sebastián ¿Quién sabe dónde se ha ido? Mi amigo Sebastián, mi amigo Sebastián ¿Quién sabe dónde se ha ido? Mi amigo Sebastián, mi amigo Sebastián ¿Quién sabe dónde se ha ido? Mi amigo Sebastián, mi amigo Sebastián La seriedad de su música seguirá siendo la ley Mas yo quiero interpretarla al estilo Richie Ray ¿Quién sabe dónde se ha ido? Mi amigo Sebastián, mi amigo Sebastián, mi amigo Sebastián De esto que preludio y fuga en una forma especial Le puse salsa, señores, a mi amigo Sebastián ¿Quién sabe dónde se ha ido? Mi amigo Sebastián, mi amigo Sebastián Mira qué bonito, mira qué bonito, que salsa de traigo, con bueno y palito Mi amigo Sebastián, mi amigo Sebastián, mi amigo Sebastián ¿Quién sabe dónde se ha ido? Mi amigo Sebastián, mi amigo Sebastián Mi amigo Sebastián, mi amigo Sebastián Me pongo el rumbo, a la rumba que vuelo con un color ¿Quién sabe dónde se ha ido? Mi amigo Sebastián, mi amigo Sebastián Ay qué dónde se ha ido, qué dónde se ha ido, qué dónde se ha ido Mi amigo Sebastián, mi amigo Sebastián, mi amigo Sebastián Mi amigo Sebastián, mi amigo Sebastián Mi amigo Sebastián, mi amigo Sebastián Mi amigo Sebastián, mi amigo Sebastián, mi amigo Sebastián